¡Buenos días! Oh, todavía tengo un sueño Miren, bueno, vean, estoy durmiendo todavía en el sillón Todavía, por miedo Sigo aquí Hoy quería levantarme tarde Por lo menos yo decía a las 10, a las 11, despertar a esa hora Porque después de tantos días madrugando es como que necesito dormir Y justo hoy que no iba a madrugar Me escribió un amigo a las 8 de la mañana y me desperté a esa hora Pero no me he parado Bueno, me paré un rato nada más a darle de comer a los niños Porque cuando sintieron que estaba despierta empezaron a ladrar, a llorar Y dije, ok Como los he estado acostumbrado a que como muy temprano Porque me voy muy temprano Pues ya tenían hambre a esa hora Entonces decidí comer Y me acosté todo el rato pero ya no me pude dormir Así que me puse a ver noticias porque tampoco he podido ni siquiera ver noticias Entonces he tenido unos horarios bien feos En fin A mí me siento como agotada Pero Ni modo Son las 10, 10 y 15 Entonces ya tengo hambre Tengo que ir a Tengo que ir a algo por la tienda Porque aquí en la casa no hay nada Porque como no paso acá Entonces no mantengo pues nada Voy a ir a ver si compro algo para desayunar Y hay que ir a comprar O no hay que ir Tengo que ir A comprar Algunas cosas que necesito Pero quisiera seguir durmiendo la verdad Miren Estoy súper contentísima Por este pantalón Ya casi no se usan Bueno ya nadie usa Hace mucho más bien que no le veo a nadie Pantalones de campana Y vean Este pantalón tiene Yo creo que lo compré hace más de un año Y no me lo ponía Porque no me subía de acá Como tengo mucha pistolita No me subía Y ya he adelgazado Y vean Me queda perfecto Ahora me queda Pues como debe quedarme un pantalón Me gusta muchísimo Muchísimo Y ya me lo puedo poner Me lo estaba probando con estos zapatos Que me encantan Pero vean El punto es que ya me lo puedo poner O sea ya me queda Me queda muy muy bien Como cambia un bañado Quítate mi amor Miren Quieres ser lista No puse esta camisa de manga larga Porque me dio frío Después que me bañé Y pretendo ponerme este esmalte negro Solo que quiero limpiar un poquito la casa Antes de Porque si no pues se va a dañar Y quiero salir a comprar algo Para desayunar Porque ya tengo hambre Miren Quiero Les voy a enseñar A ver Miren este bebecito Ven bebecito Así que puedo cargar No lo puedo cargar No lo puedo cargar Son dos bebecitos Venga Se los muestro Luego Les decía que voy a buscar algo Para desayunar Porque ya muero de hambre Quiero bajar Y no puedo Con tanto perro Vean que día tan bonito Hace Se me antoja sacar A los niños Está haciendo un sol Demasiado lindo Y aquí ya no sentí Tanto frío ¿Saben? Siento el sol riquísimo Y creo que por el frío Que sentí ya que me bañé Estoy viendo unos dulces Que he ido comprando De a poquito Este Este se me antoja Porque es de cajeta Pero No los voy a abrir todavía Los tengo que abrir Hasta que haga el video De probando dulces mexicanos Que yo sé que ya tengo aquí Casi cuatro años Y He probado algunos Pero hay muchos también Que no los he probado Entonces A cada lugar que he ido Y he visto un dulce Que no he probado Lo he comprado Y aquí tengo Yo creo que tengo como Ocho Como diez Pero no sé exactamente Cuántos comprar Para poder hacer el video El punto es que ahorita tengo Siento que tengo poquitos Aunque creo que también Es como una cantidad Considerable Para hacer un video Y ando cargando esto Y nunca me las pinto Pero ahorita sí ya Porque ya vamos a salir Solo me voy a cambiar la camisa Y saben que Estaba antojadísima De comer tacos Pero de birria Y fui a ver Y no habían Y habían tacos No, habían tamales verdes Pero como que el tamal verde Como tan seguido Tamal verde Que ya parezco Yo también un tamal Entonces yo dije No, tamal no Así que me quedé Con el antojo de tacos Así que a ver Si en el camino Encontramos tacos Y comemos tacos Miren Vine a buscar un refri Pero siento que este chiquitito Está súper bien Solo que lo siento Excesivamente caro Para el tamaño Como que no me convence Y hay muchos Pero quiero uno chiquitico Pues para mí sola Como que Un grande Vean eso Y hay cosas de navidad Este año Creo que voy a adornar Definitivamente Arbolitos blancos De los que yo quiero Miren Es un arbolito Muy chiquitico Sí Se puede abrir Está súper lindo Uy Es un mini Pero quiero uno grande Como ese Este año Definitivamente Sí tengo que Adornar Miren Ya está también Todo lo del día de muertos Estoy viendo estos Precios de licuadoras Miren Me gusta esta negra Está muy bonita Cuesta Mil Mil noventa y nueve Porque la que tenía Alguien La dejó perder ¿Verdad? Entonces Necesito una nueva Ay mira Esta es Black & Decay Y cuesta No Quinientos noventa Y se supone que Esa es buena marca No sé por cuál Decidirme La verdad Miren Han tocado un trabajo Con la casa Miren Vine a encontrar Un campo minado Pero de florecitas ¿Te gustan las florecitas Pepe? Sí mamá Me gustan Estas florecitas Y a ti muñeca ¿Te gustan las flores? Sí mamá Me gustan las flores Vamos mi amor Mira Todo esto es un campo minado Todavía sigue Hay muchas más Ay no Creo que no se ve En la cámara Hay muchas 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 Alguien sabe Dónde está el agua ¿Quién sabe Dónde está el agua Rocky? ¿Tú sabes? ¿Sí sabes o no sabes? Sí sabe Dónde está el agua Y quiere agua Ya no tomes tanta Te va a doler la panza A ver ¿Tú alcanzas el agua? ¿Quieres agua? Ven A ver Toma agua Esta agua está sucia Ya vamos Vente Miren que con esta criaturota Hay que venir aquí Donde no hay tanta gente ¿Por qué si no? Ay ¿Por qué me jalas? Porque si no este hombrecito Muerde pompis Le ha encantado Muerder pompis Y miren Aquí a veces hay gente jugando Y solo hay tres personas Pero Ay Me va a saltar Pero tengo que sacar Este chiquito Que se desestrece un poquito Aunque cuando corre Está a punto de tirarme Porque Pues tiene mucha fuerza ¿Qué significa hacer ese show, bebé? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Puera, anda? ¿Ya? ¿Ya? ¿Podemos proseguir? Sí, mamá Vámonos Miren que de todos De los cuatro Yo siento que esta mujer Es la que más disfruta Venir al parque Porque Corre como loquita En todas direcciones ¡Gorda! ¡Gorda! ¡Ay, no! Hay un perrito Ven ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué ibas a hacer? ¿Revolcarte en el animalito muerto Como la otra vez? ¿Cachinota? Ven Aquí Todo me esperaba A menos que lloviera Así Miren Está cayendo granizo No sé si logran ver Estoy haciendo mucho frío Pero hay una luna Hermosa Hermosa Casi son las 10 de la noche Pero hay una historia Dejen Un imむ ¿Señor紅? Dejen Un imáforo